Así es. ¿Dónde ha estado? No, en las calles, papá. Trabajando. No, en la radio y él no vino. No, estaba trabajando en las calles. ¿Qué pasa? ¿Que lo miro copiado? No, copiado usted el diablo que le van a romper juegos. No, los hombres de Dios estamos en las calles siempre. ¿Qué opinas del clima? ¿Cómo siente usted el clima? No, está excelente. Está fresco. ¿Cómo que está fresco? ¿Aquí adentro está fresco? Bueno, será porque tenemos aire acondicionado. Aquí va. No, hombre, pero para otras veces, que está sofocante la calor. Ahorita no se siente calor, está excelente. ¿Cómo ha llovido? Ahí está... Nelson González, mire, vean. ¡Nelson González! Ah. Ahí está Ray Ávila. ¡Ray! Ray Ávila, saludos. ¿Cómo habla el viejo aquel? ¿Ah? ¿Cómo habla el viejo Don Blas? ¿Cómo ha sido? Ray. ¿Cómo habla el viejo Don Blas? No, aquí dice Ray. 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 ¿Usted dice Ray Zutano? Ajá. 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 Correcto. Ray. Dice toque de queda en Cracovia. ¿A dónde? En Cracovia. En Cracovia. Cracovia. Sí. Toque de queda en Cracovia. ¿Cómo miras usted? No. Saludos. Saludos Joan y dice el guanaco. ¿El guanaco? No, el guanaco. Guanaco, guanaco. Amén. Ahí está, mire, pendiente. De la transmisión. Joan Cordero me parece que no habrá carro. ¿Qué? Me parece que no habrá carro. ¿Cómo así? No sé a qué se refiere. A ver. Dice que qué lindo, qué bello, qué hermoso, qué maravilloso. Ajá. Correcto. Qué precioso el cara de él. No, no, no. El diablo con él. Ahí está la madre que los parió. Ah, vaya. Dice Erika. Es el mejor del mundo apóstol Santiago. No. Aquí la gloria de Dios. Aquí no me vengan dando honra a mí. La honra y la gloria de Dios. Apareció el testículo de chocolate. No, vaya. El diablo. Los desgraciados cada día están catrecos. Gerson. Ahí está Gerson, mire, pendiente. Está pendiente de esta verdad, Gerson. Me extraña la gente que no está en el sombrero. Sí. Ah, es que me vienen motocicletas, mire. Es de buen asunto, que me vienen motocicletas. Giovanni, dile al apóstol que ore por mí para que mi mujer ya no me pegue. Están pandoleña la mujer. Henry Ortiz, saluda al apóstol, dice. Amén, así es Henry. Apóstol, mi tío, me toca. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo? Que el tío lo toca. ¿Pero cómo? Se paró por el mujer. Espera. Ah, ya sé. Aguanta. Espera, señor. Yo creo que es varón, que es apóstol. Apóstol. Sí, que es varón. Es varón. No. Dice aquí ven Charlie Hidalgo. Le he escrito al apóstol desde acá de Cracovia, Polonia. Y no contesta. Cracovia, Polonia. Cracovia, Polonia. Cracovia, Polonia. Cracovia, Polonia. No me vas a estar dejando pecar conmigo. No, Vóldor. No, no. Usted sabe que ese varón siempre reporta. Ay, ya. No, sí. Cracovia, usted no sabe que es un país. No sé si es un país o su ciudad que es Polonia. No, no. ¿No conoces? No, no, no. Es un país, creo. La gente de España está pendiente de esta verdad. ¿Cómo se llama, hermano? No sé, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. No, ponle esta voz, apóstol. Dígame, dígame. Amén. Ah, es de Suiza. No, me están descontrolados. Es de Suiza. Es de España. Ah, no, hombre. Suiza. Ajá. Está bueno, así es. Vale. Nicton es. Dice a aparecer el culpado que Cristiano Ronaldo cumple 37 años. Que se levanta la madre del chancho. Ah. Apóstol dice, saludos desde El Salvador. Amén. La gente allá en la Unión El Salvador. La familia Viega Ramos está pendiente de esta transmisión. Y es un gozo saludable a todos. No, estoy dando más saludos porque el tiempo está corto. Tengo las 2 con 40 y... Cuartan 12. Cuartan 12. Cuartan 12. José Vázquez. José Vázquez está pendiente en Indiana. Un gozo saludarte José Vázquez en Indiana. Un gozo saludarte. Dice Giovanni preguntarle al apóstol. Ya va con tonteras. Ya va con tonteras. Ya va con tonteras. Eso es lo que a mí no me gusta. No, es que escuche. Se escuche gracioso, ¿sí o no? Dice Giovanni preguntarle al apóstol cuánto me cobra por bautizar un gato. Es para este desgraciado. Ah, con la mente sucia. Dice Franklin Reyes saludos. Apóstol. Le saludo desde El Salvador. Quiero hacerle una pregunta. ¿Come cerdo usted apóstol? No. No. No come. No, no como cerdo. No come. No me agradezco. A mí no me agradezco. Saludos para Noel hasta California que sale cuando la mujer le da permiso. Cuando la mujer le da permiso. Es que es Agüe Toma que le empató. Que es Agüe Toma que le empató. Que es Agüe Toma que le empató. Que bello. Oiga bien. Está bien bautizado entonces muchachos. Ya me empatimos. No hombre. Esa es suciedad la que le trabó. Me empatimos. Se le quiere claro. Apóstol. Y usted. Y usted les ha dado. Les ha dado esta información. Ah. Porque ya que siguen tomando juguitos de culé. No. No. Lo que pasa es que ya las personas cuando ya están bien. O sea que dormido le ponen el olorcito. Bien. Bien curada. Ya están desgraciados. Están torcidos como el vivir del chanchi. Y ya no hay remedio. Ojalá Cristo es la pura cuando se. Cuando. Reconocen. El mensaje de Dios. Así como lo oyen. Así como lo oyen. Dicen mentira con el chonman. Estaba comiendo chuleta. ¿Con quién? Con el chonman. ¿Con el chonman? ¿Con el chonman? Ajá. ¿Cómo le dice usted? Lady Lee. Lady Lee. Lady Lee. Es que amar. Es cierto. Ajá. Nos recuerda que andamos en Tegu. Ya andamos en Tegu. Y andamos en Tegu. Y andamos comiendo en aquel restaurante. Ajá. Correcto. Qué lindo. Qué bello. Apóstol. Usted no anda con un gorro. Pero aquí en Tik Tok le están poniendo la gorra. Usted está más fujo de gracia. Hombre. Están más fujos de hombre. Pero apóstol. Hombre. Dice Apóstol. Saludos. Dice Gladys Cruz. Gladys Cruz. Gladys Cruz. Sí. Me ha sonado ese nombre. Le suena. No. Esa risa suya la que a mí no me gusta. ¿Cuál? Esa risa que ya lleva picardías encima. Yo no me puedo reír ahora. No. Es que es lo que piensa. No. Es que yo le estoy diciendo el saludo que hay aquí. La familia Portales. Allá en Tenecimia. Mi respeto. Un abrazo para todos ustedes. Un abrazo. Ya no me llaman. Es que me llaman. Giovanni Gómez aquí en Tamarindo. Un gordo saludable. Giovanni. La familia Méndez aquí en Toccoa. Un gordo saludable. A Joel Méndez. A Ricardo Méndez. Y también a Fernando Méndez. A su madre y a toda su familia. A quien tocó. Un abrazo para todos ustedes. Allá también en Parma. Está pendiente Alfredo Lemus. Hay toda la familia Lemus en Parma. En Parma. Mi respeto. Para todos ustedes varones y mujeres. Mi respeto para toda la familia Lemus. Ahí en Parma. Un gordo saludable. Un gordo saludable. Dice aquí Rosa Argentina Sandoval. Ajá. Dice que le quiere tener un hijo a usted. No, no, no.